La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios, de la mano del Pastor Walter Escalante. Primera de Reyes, capítulo 17. No iba a terminar con esto, porque ya, a mi entender, se le había dado un cierre el día miércoles, pero hoy, al mediodía, cuando estaba pensando estas cosas, me dije, no, termina hoy el mes de junio. Entonces vamos a darle el cierre total, la conclusión a esta historia, haciéndole notar algunos puntos específicos, haciéndole notar cuáles fueron los detonantes, cuáles fueron las cosas que activan la bendición y el poder de Dios. Si usted quiere ser bendecido, si usted cree que puede ser bendecido, si usted se anima a creer que va a ser bendecido, entonces eso va a suceder, pero lo vuelvo a repetir, depende de su intervención. Dios nos dio una capacidad, Dios nos dio manos, Dios nos dio pies, Dios nos dio mente. Como aquellos que dicen, pastor, ore por mí que tengo un examen, estudiaste, no, pero Dios me va a ayudar. No, vago de cuarta. No funciona así la cosa. Y si llega a funcionar, porque como Dios es soberano, puede ser que funcione. O sea, Dios es soberano, se lo traduzco en mi lenguaje. Dios hace lo que se le da la gana. ¿Ok? Dios hace lo que se le da la gana. Entonces puede ser que funcione. No estudiaste nada, oraste y te sacaste un, no vamos a exagerar, un 10 no, te sacaste un 6. En un examen, en un parcial. En un, sí, en un examen. Pero eso te puede durar por gracia, por misericordia. Una vez, desgraciado. Una vez. Porque la misericordia de Dios se renueva cada día. Entonces una vez le dice, va, 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 va. Pero la próxima, estudia. Primera de Reyes, capítulo 17. Vayan siguiéndome, porque hoy, como termino con este tema, realmente, voy a leer el capítulo completo. Y luego de leerlo, voy a volver a releer algunas cosas y a cerrar con un par de versículos más. Quiero que hoy se lleve, como enseñanza, las claves de la bendición. Que se lleve las llaves para que este año realmente pueda ver en su vida la mano de Dios obrando. Versículo 1. Entonces, Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Cap, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den así de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Y vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Zarepta de Sidón y mora allí, y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Zarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, y aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de arena tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero, perdón, hazme a mí primero de ello una torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo, lo llevó al aposento donde él estaba, lo puso sobre su cama, y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño tres veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, y lo dio a su madre y le dijo a Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Creo que dos semanas estuvimos con este pasaje, con toda esta historia. Y quiero dejarla a modo de enseñanza, como le decía, principios de vida, llaves para que usted sepa cómo alcanzar la bendición. Porque como decía recién, y se lo repito para que no se olvide, sí van a venir tiempos más complicados. Dijo la pastora, estamos en tiempos difíciles, van a venir tiempos más complicados. En lo económico, en lo moral, en lo social, van a venir tiempos más complicados. Nosotros no estamos exentos de las situaciones que viven alrededor las cosas que pasan en el mundo. Nosotros estamos metidos en el mundo. La palabra de Dios dice que no pertenecemos al mundo. No somos del mundo, pero estamos metidos en él. Entonces, vamos a estar en medio de las cosas que pasan alrededor. Pero, Salmo 91.7 dice, ¿Caerán a mi lado mil? Más a mí, no me llegará. Depende de mi determinación, depende de mi posición, depende de dónde me pongo, depende de estar en el propósito. Porque Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Muchas veces hablamos sobre esto, no digo sobre el propósito, sino en general, sobre, en distintas reuniones y lo que le voy a decir ahora, que Dios tiene un propósito global, Dios tiene un propósito ministerial y Dios tiene un propósito personal. Dios no tiene uno solo. Dios tiene, podríamos decir, un combo de propósito. En lo cual, en algún momento, en algún lugar, usted encaja. O sea, usted no está simplemente así, vagando por la vida, sin tener nada que ver, sin una razón que existir, sin un propósito en su vida, sino que usted forma parte del plan de Dios. Forma parte, imagínese, ¿pudo ver alguna vez un reloj de esos de máquina, de cuerda, abierto, el mecanismo de un reloj? ¿Pudo llegar a ver alguna vez? ¿O en una foto, por lo menos? Hay algunas piezas, una que se llama volante, que es una muy grande, un engranaje muy grande, el mayor. Y después hay muchas otras piezas muy pequeñas, algunas casi ni se ven. Por eso sirvió trabajando un relojero, de los de antes, no los de ahora, con ese monóculo ahí, con aumento, y trabajando con unas pinzas que eran tremendamente delicadas y pequeñas, ahí movían las piezas que a ojo humano tal vez no se llegaban a ver. Usted puede ser una pieza grande, puede ser una pieza pequeña, no sé de qué tamaño es, porque el tamaño físico no determina. Pero lo que sí sé es que usted es una pieza en el engranaje del propósito de Dios para esta tierra. ¿Y sabe por qué estoy tan seguro? Y le podría decir para cortarla ahí porque lo dice la palabra, pero se lo voy a explicar con algo mucho más tocante a nuestra vida. Lo dije la semana pasada, ahora que estoy recordando. Porque si no fuera así, que usted no fuera una pieza importante en el plan de Dios, y no ocupara un lugar importante en el plan de Dios, ya no estaría acá. Ya se habría muerto. Ya se habría muerto. Y que yo sepa, creo, muerto no hay ninguno, ¿no? Muerto no hay ninguno. Entonces significa que usted todavía, estando vivo, es parte del plan de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque Dios, cuando nos salvó, no nos dejó en un lugar para estar luchando con el pecado, con la tentación, con los problemas, con los conflictos, con el trabajo, con la economía, con el dólar, con la suegra, con la cuñada, con el perro propio y el perro del vecino. No. Dios no está disfrutando todos los problemas que usted tiene, sino que Dios, a través de los problemas que usted tiene, lo está preparando para algo. Si el propósito de Dios solamente hubiera sido salvarlo de la condenación del infierno, entonces, recibe a Cristo, muerto. Por eso le aseguro que usted tiene un propósito y que es una pieza importante en el plan de Dios para esta tierra. Y cuando digo a esta tierra, me refiero al lugar donde nosotros estamos o donde usted está. Porque puede ser nosotros donde estamos como iglesia, eso ya es el propósito ministerial, o el lugar donde usted está, lugar donde vive, o lugar donde trabaja, o lugar en el cual se desempeña. Y eso tiene que ver con el propósito personal. Dios tiene un plan con su vida. A lo largo de esta historia, y se lo voy a leer para no perderme, présteme atención a esto. Mire todo lo que pasó. Se secó el arroyo, y Elías conoció a la viuda. Conoció a la viuda, y fue sustentado. Fue sustentado, y ella fue prosperada. Fue prosperada, y se prolongaron sus días. Se prolongaron sus días, y su hijo murió. Su hijo murió, y fue resucitado. Fue resucitado, y Dios fue glorificado. Desde la primera acción, que fue que se secó el arroyo, hasta la última acción, que ocurrió en toda la historia que leímos, que es que Dios fue glorificado. A lo largo de todo eso, Dios manifestó su propósito, y para su propósito, Dios tuvo un plan. ¿Dónde empezó todo esto? ¿Cuál fue el disparador de toda la seguidicia de eventos que llevaron a que Dios fuera glorificado? O tal vez tendría que preguntar primero, ¿cuál era el propósito de Dios en todo esto? ¿Qué piensa usted? ¿Cuál era el propósito de Dios? ¿Qué quiso hacer Dios con toda esta historia? Todas las cosas que nosotros vemos en el medio, son propósitos parciales que llevan a un propósito final. Las cosas que nosotros vemos en el medio son escalones, para llegar o para llevar a un propósito final. Yo podría decirle, por ejemplo, que el propósito de Dios fue enseñar una lección a Elías, y que tenía que cuidar su bocota, y no hablar tan suelto, porque dejó de llover, porque él habló. Y cuando dejó de llover, se le secó el arroyo, y como se secó el arroyo, se tuvo que ir. Así empezó esta serie de mensajes. Podría decirle que el propósito fue enseñarle a Elías, pero eso no, ese era un escalón al propósito final. Podría decirle que el propósito era que ante la situación, el conflicto que le estaba pasando, él fuera sostenido, sustentado por una mujer. Pero ese era un escalón al propósito final. Podría decirle que el propósito general de Dios, es que esa mujer que estaba deprimida, se había entregado a la muerte, estaba esperando morir, tenga la oportunidad de enfrentarse con la palabra de Dios y con un hombre de Dios, para salir de esa condición. Entonces que Dios movió los cielos, Dios movió todo para que esa mujer no se entregue a la muerte, sino que cambie su vida. Pero eso fue un propósito parcial para alcanzar todavía un propósito general. Podría decirle tal vez que todo eso fue hecho para que cuando muera el hijo, Elías estuviera en la casa y lo resucite. Otra vez, propósito parcial para un propósito general. Y en este punto se ve más claro todavía. Porque yo le puedo decir, toda la secuencia fue para que resucite al hijo. Y sin embargo, si él ni siquiera la conocía, y si ella no hubiera llegado a él, y si él no hubiera hablado, tal vez ni siquiera esta mujer se hubiera entregado a la muerte, un montón de otras cosas en el medio no hubieran pasado. ¿Cuántas veces le digo, no diga si hubiera hecho? Si hubiera dicho. Si no hubiera hecho. Si no hubiera dicho. Hay un montón de situaciones en el medio de esta historia que dependen de la anterior o de la siguiente. Y entonces la cosa está así. Usted no puede cambiar su pasado. Usted no puede cambiar su pasado. Pero sí puede, en su presente, cambiar su futuro. Parte, propósito parcial para un propósito general. ¿Cuál era en definitiva el propósito general? Que Dios fuera glorificado a través del ministerio de Elías, a través de lo que hizo Elías. Y que una mujer que sí estaba entregada a la muerte, pudiera ver una forma distinta y le diera la gloria a Dios. Dios siempre busca exaltar su nombre. Por eso le dije la otra semana, que si lo miramos desde un tono de una forma solamente carnal y humana, Dios es egoísta. Pero en definitiva, Efesios capítulo 1, dice que Dios nos creó para la avanza de su gloria. Y el propósito de nuestra creación es para estar delante de Dios y adorarlo. Apocalipsis capítulo 5, dice que, llegado el momento determinado cuando eso ocurra después de todos los eventos que aún faltan suceder, toda la tierra y todas las generaciones, de todos los que pasaron, todos los que antecedieron, todos los que vendrán todavía, y toda la humanidad, se postrará delante del Señor para adorarlo y decirle, como Isaías capítulo 6, decirle, Santo, 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 toda la tierra será llena de la gloria de tu nombre. El propósito de la creación del hombre tiene que ver con la exaltación de Dios. Por eso Dios, todo lo que hace en definitiva es para exaltar su nombre. Y en el medio, si usted está puesto en su propósito y en su voluntad, si está alineado con lo que Él quiere hacer, en el medio, cuando Dios utiliza todo para que su nombre sea exaltado, usted es bendecido. Recibe de la bendición, la sanidad, la restauración, la prosperidad. Recibe las manos de Dios abiertas, los cielos se abren sobre su vida, como declaramos hoy. Y créalo. Créalo. También en eso tenemos que cambiar nuestra mente, nuestro pensamiento. Ay, no sentí X cosa, no me caí, ay, no me pasó así, no dije trulará. Créalo. La Biblia dice que es por creer, no por trulalear. La Biblia dice que es por creer, no por caerse al piso. Es por creer, no por temblar. Es por creer, y podría empezar así una lista de cosas que pasan, que no tienen nada que ver ni con la palabra, ni con lo que hacemos o como nos movemos según la voluntad de Dios en medio nuestro. La Biblia ni siquiera involucra a los demonios, que a veces le damos tanta importancia. La Biblia dice que es por fe, es por creer. Usted crea, crea, que el Señor soltó sobre su vida un manto de libertad. Crea, porque en medio de la administración, en el altar en ese momento, hubo dos o tres personas donde el Señor obró una sanidad, podría decirle, de histórica, de antaño. Donde el Señor arrancó cosas que estaban ahí, vaya uno saber, de hace, qué sé yo, 30, 40 años metidas. Porque Dios hace las cosas como Él quiere. Y lo único que Dios busca, si tuviera que decirle, ya lo saben, o la mayoría ya lo saben, cuáles son las cosas que Dios pide, cuáles son las cosas que Dios busca, lo único que Dios busca es, primero, su corazón. Segundo, que lo alabe, que lo adore. Dame, hijo mío, tu corazón. Y Dios busca, Dios busca corazones, hombres, mujeres que la adoren en espíritu y en verdad. Dios busca ser exaltado. Su propósito era exaltar su nombre. Para llegar a ese propósito, ocurrieron un montón de cosas en medio. Pero hubo un disparador y hubo un activador. Y eso es lo que usted tiene que saber ahora. El disparador fue la situación de crisis que pasó Elías. Pasados algunos días, dice el versículo 7. Pasados algunos días, se secó el arroyo porque no había subido sobre la tierra. Eso fue un disparador. La situación que le estaba pasando. Una crisis, una aflicción, un problema. Una situación que se generó, que tal vez dependía de él o no dependía de él, pero pasó. Un problema en el trabajo. Una enfermedad, una discusión en tu casa, un conflicto en tu casa. Un problema con alguna persona. Determinadas situaciones. Te exagero, te echaron el trabajo. Estás tapado en deuda. Tuviste un problema grave. Te separaste. Se fue tu marido, se fue tu mujer, se fue tu hijo. Estoy llevando desde lo más tonto a lo más grave que puede pasar en tu vida. Esos son disparadores. ¿Qué es un disparador? Lo que activa todo lo que va a venir a partir de ese momento. Pero desde ese primer momento, entonces usted tiene que estar con los ojos puestos, Hebreos capítulo 2, versículo 1, versículo 2, con los ojos puestos en Jesús, que es el autor y el que lleva adelante, el que consuma la fe. Los ojos puestos en Él. Si usted se detiene, esto hemos hablado meses este año. Todo tiene que ver con todo y con el propósito de Dios. Si usted se detiene en el problema que está viviendo, y se pone solamente a quejarse por el problema, y se angustia por el problema. Hoy miraba, es una tontería lo que voy a decir, pero, terminado el partido, se quedan con los comentarios y las cámaras. Bueno, también eso tiene que ver con el comercio y con hacer un poco de show. Me refiero a los canales, no a los que estaban en, no a los jugadores. Y dejaron la cámara fija clavada en un muchacho que estaba llorando. El pibe ni se habrá enterado, porque no, se nota que nunca vio, nunca se dio cuenta que lo estaban ni siquiera enfocando. El pibe rubiecito, de unos 25, 30 años a lo sumo, y lloraba, y estaba partido. Partido. Entonces yo lo miraba, y por un momento sentí, te emociona, como lo que es la pasión que está sintiendo este pibe, como está partido por la situación, por la derrota. O tal vez era por la deuda que tenía ahora, por el viaje, por los... ¿No? ¿Qué sé yo? Puede ser las dos cosas. Puede ser que esté diciendo, y ahora viene el resumen de la tarjeta, dice. Pero al mismo tiempo pensaba, lo que es no tener un motivo y una esperanza. Lo que es que tu fe, por decir, para hacer un puente entre esto, tu fe, tu motivación, lo que le da importancia a tu vida, lo que vale en tu vida, las cosas que te dan gozo, las cosas importantes, lo que es que esté puesta en otra persona. O en este caso, un resultado deportivo. Cuando vos, para algo en tu vida, para sentirte bien, sentirte pleno, sentirte feliz, alcanzar la felicidad, sentirte bien, disfrutar de la vida, dependés de alguien más, estás destinado a fracasar. Dijo la pastora hace unos días, en una reunión que tuvimos de trabajo con el equipo de matrimonio, una frase que viene a punto justo con este tema. Cuando se habla de buscar la media naranja, es muy romántico la media naranja. Es mi media naranja. Algunos son media sandía, otros son limones picados. Y es muy romántico la idea de dos mitades que se encuentran. ¡Ah! El amor platónico. Las mitades perdidas en la creación del mundo, cuando los dioses se pelearon, eso es de la mitología griega, los dioses se pelearon, entonces los seres creados fueron divididos, partidos a la mitad, y desde ese entonces andan por toda la humanidad y toda la eternidad, buscando la mitad que fue perdida el día de la creación. Ese es el amor platónico que se dice, y de ahí surge la idea esa de la media naranja. Y la pastora dice, si tenés que depender de otra mitad, para sentirte pleno, o para estar completo, ¡qué decepción! Si empiezo a dar este tema, me voy para el tema de matrimonio y ya no puedo terminar, pero... La motivación para tu vida, la motivación de tu felicidad, lo que a vos te hace sentir completo, no es nunca otra persona. La motivación siempre tiene que ser interna. Vos mismo tenés que ser tu propia motivación. Y teniendo la esperanza de Dios, teniendo el Espíritu de Dios, el Espíritu dentro nuestro, Él es la fuente de mi motivación. Entonces cuando miraba a este pibe también decía, lo que es tener puesto el valor en otra cosa, y no en lo que realmente vale. Cuando pasaste alguna situación así que te quiebra, ese es el disparador que empieza, o como un gatillo, que empieza a explotar la secuencia de actividades, de situaciones que te llevan al cumplimiento de algo más grande. No te quedes detenido en el fracaso, no te quedes detenido en el problema, no te quedes angustiado por la situación, buscá cuál es el propósito en medio de cada situación. ¿Qué podés aprender? Aunque podés enseñar a dónde Dios te quiere llevar. Pero también hubo un activador. ¿Qué significa un activador? Significa algún evento en medio de los eventos que es lo que cambia y manifiesta el propósito de Dios. Porque un disparador puede disparar y no te lleva a ningún lado. Una bala se puede tirar y no le pega a nadie. El disparador se disparó, tuviste la crisis, el problema, la aflicción, y como vos no te detuviste en lo que tenías que hacer, o no hiciste lo que tenías que hacer, ahí quedaste enterrado en tu fracaso. Pero vino, tras el disparador, vino un activador. Hay una situación en medio de toda la historia, una, una sola, que es el nexo, el puente, que es el que despega de la situación previa y te lleva a la situación posterior. Hay una situación que no fue la resurrección del hijo, que no fue la provisión de la viuda, que no fue el sustento de Elías, que no fue el arroyo seco, no fue sacarlo del arroyo, ninguna de ellas, una sola. Y es el versículo 13. Capítulo 17, versículo 13. Cuando ella después de expresar todo su bajón, su depresión, hablando con el profeta, hablando con Elías, él le dice, no tengas temor, eso es lo que hablamos el miércoles sobre él, respecto de la fe. No tengas temor. ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Hazme a mí primero. Darle el primer lugar a Dios en tu vida, es el activador del cumplimiento del propósito, y lo que convierte la aflicción en bendición. Darle el primer lugar a Dios en tu vida, es lo que te saca de la crisis, y te lleva a ser bendecido. Darle el primer lugar a Dios en tu vida, te saca de mirar el problema, y te lleva a ver el propósito más grande. Darle el primer lugar a Dios en tu vida, cambia, como dice el libro de los Salmos, cambia tu lamento, en baile. Darle el primer lugar a Dios en tu vida, rompe aún incluso tus estructuras, pero te lleva por un destino de victoria. Un par de versículos más, y ya dejamos ahí. Mateo, capítulo 22, verso 36, al 40. 22, 22, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios. Hoy cantaron esto, que ni lo sabía, pero lo cantaron. ¿Ves? Ni lo sabía. Lo que pasa es que hay muchas canciones que son originalmente en inglés, y en su versión original, la letra original, relata, escribe un versículo textual de la Biblia en inglés. Pero cuando se lo traduce, no hay manera de encajar con las rimas, entonces, hay que adaptar las palabras para que pegue la canción. Pero cuando dice, con corazón, fuerza y voz, con todo lo que Dios me dio, yo así, adoro a mi rey. Es este versículo. Adaptado para que pegue la rima. Es este versículo. Amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo dice, fíjese, lo primero, ¿lo primero a quién? A Dios. ¿Qué le dijo Elías? Haceme a mí primero. Y después te dice Elías, y después hace para vos y para tu hijo. ¿Qué dice cuál es el segundo mandamiento? Amarás a tu prójimo, como a ti mismo. Primero a Dios, después a los demás. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, pero Dios también tiene un orden. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1, regáleme 10 minutos más. 28, 1 de Deuteronomio. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Siguen 30 versículos después, pero no lo voy a leer los 30 versículos que siguen. La bendición de Dios depende del orden de Dios. Todos los versículos que siguen hablan específicamente de la bendición de Dios. Dios te va a bendecir en esto, en esto, en esto, en esto, en esto, en esto, en esto. Habla de economía, habla de familia, habla de salud, un montón de cosas. Dios te bendice, te bendice. ¿Dónde empieza? Empieza si oís los mandamientos, si los pones por obras, si te sujetás al orden que Dios ha establecido. Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan, pero Dios tiene un orden. Si nosotros no salimos del orden de Dios, que es darle a Dios primero, usted no va a poder ver nunca la bendición en su casa. Ahora, ¿qué significa darle a Dios primero? Y voy a resumir esto porque esto solamente nos llevaría para un mes hablando sobre este mismo tema. ¿Qué significa darle a Dios primero? Darle a Dios primero significa tu tiempo, tu servicio, tus prioridades, tu finanza, tu adoración, tu economía, tu esfuerzo, tu trabajo. Primero a Dios. Darle a Dios primero conforme la canción porque cuando la cantamos suena lindo, pero con corazón, fuerza y voz, con todo lo que Dios me dio, yo así adoro a mi Rey. ¿Pero lo haces? Entonces, poner a Dios en primer lugar es hacer lo que cantás y lo que decís. Amarlo a Él con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Fulanito, necesito que estés en el culto el domingo a las 10 de la mañana. Ay, no, el domingo, no, no, pero si era con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo lo que Dios te dio. Ay, sí, pero el domingo no. Que va a ser frío, que mañana va a llover, así paró. Señor, te entrego mi vida, te doy todo lo que tengo, todo lo que soy, todo es para vos, Señor. Si no llueve, mañana voy a la iglesia. Darle a Dios, poner a Dios en primer lugar significa temerlo y honrarlo. Darle a Dios en primer lugar significa reconocer el orden que él instituyó también dentro de la iglesia. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 40. En alguna época, en la época religiosa, este versículo me lo leían todos los días. Hágase todo decentemente y en orden. Dios tiene un orden y el orden de Dios tiene que ser respetado. Salmo 133, versículo 2. Es como él, habla de la, una comparación con la bendición que Dios da. Y dice, es como el buen óleo, aceite, sobre la cabeza. El que desciende sobre la barba, sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. ¿Se lo traduzco? Porque no entiendo un pomo lo que está diciendo. O sea, le doy la aplicación, así nos vamos, ya nos oramos y nos vamos. Unción, Espíritu, presencia de Dios. Unción, Espíritu, presencia de Dios. La unción, Espíritu y presencia de Dios sobre la cabeza, autoridad. La unción, sobre la autoridad. Que desciende, sobre la barba. La unción que tiene la autoridad, cubre a la autoridad. Y la autoridad, la manifiesta. Desciende sobre la barba, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Y cuando la unción, desciende sobre la autoridad, y esa se manifiesta en su vida, se desparrama a través de sus vestidos, y cubre toda la iglesia. Eso es un versículo, acá suena muy romántico, muy bonito así, pero eso es un versículo que habla de la autoridad de Dios, y del orden de Dios en la iglesia. Y termino, Salmo 145, verso 19, cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos, y los salvará. NBI. No era NBI, era NTV, déjalo. O sea, ya estoy cansado. Cumplirá el deseo de los que le temen. ¿Sabe qué dice la nueva versión, la nueva traducción viviente de este versículo? Que Dios se manifiesta y bendice a los que le honran. Reemplaza la palabra temor con el honrar. Es tiempo de honrar a Dios. De honrar a Dios con tu vida, con tu ministerio, con el cumplimiento de tu llamamiento, de honrar a Dios con tu tiempo, con tus finanzas, con tu servicio, con tu presencia, con tu compromiso, con tu voluntad. Vienen tiempos difíciles sobre la tierra, pero viene tiempo de bendición para la iglesia. ¿De qué lado usted quiere estar? Vienen tiempos difíciles para los que no creen. Aún tiempos de angustia y desesperación para algunos. ¿De qué lado usted tiene que estar? Es más, póngase de pie, por favor. Lo decía la semana pasada en una reunión pastoral que tuvimos. Es necesario que estas cosas pasen para el cumplimiento del propósito de Dios. Porque Isaías capítulo 60 le dice, tinieblas cubrirán la tierra, mas sobre ti amanecerá el Señor. Si no hay tinieblas sobre la tierra, ¿cómo van a hacer para darse cuenta de que sobre tu vida hay luz? Las tinieblas que van a cubrir la tierra y nuestra nación, tinieblas en lo económico, en lo moral, en lo social, simplemente van a permitir que se manifieste la luz de Cristo en tu vida. Y la luz de Cristo manifestándose en tu vida va a llamar a aquellos a una vida distinta, a una vida nueva. Te damos gracias, Señor. Cierra sus ojos, por favor. Adoramos tu nombre en esta noche, Señor, y te bendecimos. Porque sos fiel y te mantienes fiel y tu presencia, Señor, cubre nuestras vidas. Yo te doy gracias, Señor, por este tiempo, por estas palabras a lo largo de esta semana, Señor, para entrar y tomar la madurez que tu palabra nos pide y también nos exige. Para arrancar, Señor, a partir de este día con una visión distinta, con un pensamiento cambiado, para poder encarar, Señor, a trabajar en tu propósito, en tu plan. En el nombre de Jesús te pido, Señor, por cada uno en esta noche, los que has tocado, los que has bendecido, los que has restaurado, los que has sanado, Señor, que esta palabra cale hondo en su interior, en su corazón, y desde allí sirva para el cumplimiento de tu voluntad. Nos alineamos con tu propósito, nos encolumnamos, Señor, en tu voluntad, nos alineamos en tu camino, Señor, para poder recibir tu bendición. Queremos ser luz en este tiempo, queremos ser sal en esta tierra, alumbrar, Señor, en medio de la oscuridad, Señor, que la luz que vos pusiste en nosotros sirva para que los demás te glorifiquen, para que te reconozcan, para que te den la gloria, para que te honren. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por el pueblo que estás levantando, te pido por sus vidas, por su familia, por su casa, aún por su economía, Señor, que en este tiempo difícil que viene sobre nuestra tierra, sobre nuestra Argentina, sea un tiempo de resplandecer, un tiempo de levantarnos, un tiempo de transformación, sea un tiempo, Señor, donde en forma madura manifestamos tu amor, tu presencia, tu poder, y mientras tanto te damos la gloria, te honramos, Señor, te bendecimos, decile a Él, Señor, yo quiero el umbral, yo quiero ser luz, yo quiero transformar, me pongo en tus manos, hable con Él de forma personal, no quiero comprometerlo, hacerle un pacto, ni siquiera... La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la palabra de Dios de la mano del pastor Walter Escalante.